Perdón por hacerte perder el tiempo. No te vuelvo a insistir, lo prometo. ¿Me entiendes? No, estás tornudando, ¿qué cosa? No, no, con furia. Métele, métele, con flu. Échale, por ahí va la cosita, sí. Por ahí va la cosa. Pero ahora abre los ojos, un poquito más para mí. Ahí ya me diste miedo, ya. Está bien, perfecto. Cuidado, cuidado. ¿Estás bien? Sí. No me cuente cosas graciosas, pues. Sí, tienes toda la razón. Solamente hay que hablar de cosas serias. No, está bien. Perdí. Amigos. Ya. ¿Qué hiciste, loca? Ay, no, se me pasó la mano. Jimmy, Jimmy. Jimmy, ¿hasta dónde? Ay, no. No, no, se me pasó la mano. No, no. No, no. No, no, no.